Música En los pueblos En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros por la madrugada Me despiertan con sus campanillas Y con sus guitarras me hacen llorar Y empiezo a cantar Y al oírlo con los pajarillos Que están en las ramas Se echan a volar A la puerta A las puertas de un rico avariento Llegó Jesucristo y limosna pidió Pero en vez de darle la limona Los perros que había Se los ayuso Pero quizá Dios Que al momento Los perros murieran Y el rico avariento Pobre se quedó Y en el cielo En el cielo Se alquilan balcones Para un casamiento Que se va a hacer Que se casa la Virgen María Con el Matriarca Señor Sa José Señor Sa José Que se casa la Virgen María Con el Matriarca Señor Sa José Y en los pueblos En los pueblos de mi Andalucía Los campanilleros Por la madrugada Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra Me hacen llorar Me despiertan con su campanilla Y con su guitarra Me hacen llorar Ole y ole